La imagen de una final jugada en un ambiente muy bonito contra un rival muy fuerte, una final donde hemos tenido momentos de sufrimiento, que al final hemos merecido de ganar, no solo por lo que hemos hecho hoy, porque siempre una final es complicada de ganarla, pero por el camino que hemos tenido en esta competición estoy muy feliz, en este momento prevale el cansancio, estoy muy cansado, de nada, solo esto, estoy cansado, obviamente feliz, creo y nos daremos cuenta mañana de lo que hemos logrado, no solo esta noche, en estas dos temporadas.